Hola gente, el día de hoy hablaremos de algo que es sumamente importante, vayas al rol que vayas, juegues el héroe que juegues. Esto es algo que lo puedes usar en cualquier rango que te encuentras en estos momentos, y créeme que eso te servirá para un futuro, ya que fuera el meta que fuera, siempre vas a tener que tener esto presente. Hoy vamos a hablar del posicionamiento. ¡Let's go! ¡Muchachos! Hoy veremos algo sumamente importante en las partidas, como lo es el posicionamiento de cada rol. Ahora, no te voy a poder enseñar el posicionamiento como un 2 más 2 es 4, ya que no hay reglas para esto. Toda partida es diferente, con rivales diferentes, héroes diferentes, aliados diferentes, etc, etc. Pero, lo que te puedo ofrecer es qué hacer en cada situación, ya que el propósito de los roles son los mismos en todas las partidas. Tienes que tener en cuenta que yo te puedo ofrecer la teoría, pero queda en ti poner la práctica. Nadie nace sabiendo, y poco a poco irás mejorando siempre y cuando tengas estos consejos presentes durante tus partidas. Esto es algo que nadie te enseña, y muchos de nosotros aprendemos a la mala, o en otras palabras, solos, ganando experiencia y demás mientras más juegas. Espero que este contenido te sirva para entender mejor este juego y puedas hacer más de lo que haces en tus partidas. Te pido que dejes tu like en este video para que este video sea recomendado a más gente con menos experiencia y está buscando este tipo de contenido. Mientras más gente le llega, mejores aliados tendrás, dejando esto de lado. El propósito del combatiente es poner presión en la línea lateral y gankear a las otras líneas sin descuidar tu propia línea. Suena fácil, pero lamentablemente no lo es. Tienes que tener un balance entre tu línea y ayudar a tus aliados, ya que si descuidas uno, te puede costar hasta la partida. Algo que se me olvidó decir al principio del video es que voy a explicar el posicionamiento de todos los roles antes y durante la TF, ya que de nada va a servir que te explique lo demás. Además, estamos en el meta de TF, lo que lo hace más importante que el resto. El objetivo principal del combatiente son los magos y tiradores rivales. Nada más. Rom, combatiente y hasta incluso jungla rival puedes ignorar. Lo que no puedes ignorar son los magos y tiradores rivales, ya que ellos son la mayor razón de que te unas a la TF. Les soy sincero, combatiente que no va por las líneas traseras del rival, es mejor que se dedique a jugar Tetris, ya que no hay otro motivo por el que estás en la partida, muy aparte de empujar la línea, pero eso lo explicaré en otro video. Ahora te preguntarás, si se arma la TF, el mago y tirador rival generalmente están atrás del tanque, combatiente y del jungla si es que el jungla es tanque. ¿Cómo pasas esa pared para llegar a ellos? Y es muy fácil mis pequeños saltamontes, por los lados o por atrás de ellos. ¿Cómo llegas a hacer eso? Con paciencia, esperando el momento perfecto. Al principio, no te lo voy a negar, no es fácil, pero te tienes que acostumbrar. Un combatiente jamás debe de atacar por el lado en donde están sus aliados, ya que será imposible llegar a ellos. Para eso, fueras el héroe que fueras, tienes que intentar salir de los lados y para eso tienes que esperar el momento preciso. Algo que quiero que tengas presente es que no todos los intentos tienen que acabar en kills, y esto es lo que mucha gente tiene una idea errónea del rol. No es necesario matar al rival en todos los intentos, porque es imposible, pero el hecho de que le hagas saber al rival que estás yendo por él es sumamente importante, ya que él no podrá atacar con libertad a tus aliados por el miedo de que tú vayas a entrar. Y créeme, eso es una gran ventaja en TF, ya que el rival se quedará con uno menos. Mira este clip, eso es lo que me refiero con que ataques por los lados o por atrás. Basta con una entrada buena para que la partida se acabe en ese momento. No les voy a mentir, el posicionamiento del tirador debe ser impecable si es que quieres ganar tus partidas fácil. No es algo muy difícil de entender, pero no es muy fácil de ejecutar. Yo creo que a este paso todos deben de saber que el tirador es uno de los héroes que debe estar atrás de todos en TF, ya que es el que más daño tiene a distancia. Pero, como lo acabas de explicar con los combatientes, vas a tener ese problema de que los rivales saldrán por los lados. Claro, si es que te toca gente que sí sabe jugar. ¿Cómo evades eso? Es la pregunta del millón. Ir al lado seguro es lo mejor que puedes hacer. Ahora, ¿cómo sabes cuál es el lado seguro? Pues, uno de ellos es estar atrás de tu tanque y tener el parpadeo listo en habilidades por si el rival viene por los lados. Y otro es parpadear al lado donde hay pocos rivales, en caso te sientas atrapado. En este clip, mi tanque tiene poca vida y lo más probable es que muera. Si yo parpadeo donde están mis aliados, hay una gran posibilidad que me dejen solo, ya que es en solo queue y uno nunca sabe. Lo más seguro en este caso es parpadear hacia el lado fuera de la TF. Pero, para eso tienes que saber dónde está el rival, lo cual nos lleva a siempre estar atentos en el mapa. No les voy a mentir, el mapa es tu mejor aliado en toda la partida, y siendo tirador, es más importante aún. El tirador nunca va adelante y jamás inicia TF. Eso, déjaselo a los otros roles. Trata de estar siempre atrás de todos y trata de reposicionarte si te encuentras mal parado. Nunca fuerces nada, ya que 100% morirás. Tómame como ejemplo. La única muerte en esta partida fue porque parpadea hacia adelante. Ahora quizás digas, es una muerte nada más, no hay mucho drama en eso, pero, una muerte de estas en late hace que automáticamente pierdas la partida. Siempre trata de estar atrás de todos y busca ese espacio donde tú puedas atacar al rival y el rival no pueda atacarte a ti. Utiliza a tus aliados. Es lo mejor que puedes hacer cuando juegas el rol de tirador. El rol de Rom es uno de los más difíciles de jugar, pero en lo que a posicionamiento se refiere es uno de los más fáciles. Todo se basa en una cosa, nunca dejarte ver por el rival. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. No necesitas golpear minions, no necesitas golpear torres, tortugas, lords, etc. Lo único que tienes que hacer es no dejarte ver en el mapa. Y para eso están los arbustos. El tanque se basa en algo muy simple como dar visión a tus aliados para que puedan farmear tranquilos. Nada más. Y es por eso que el tanque debe de estar en los arbustos siempre. Mientras menos te dejes ver en el mapa, es mucho más fácil sorprender al rival. Lo que créeme te va a hacer ganar partidas como no tienes ideas. Es algo tan fácil y tan simple, pero muchos no lo hacen. Y es esa misma razón por la que muchos no saben jugar el rol de tanque. Ahora, con los soportes es un poco más diferente, ya que ellos no resisten como los tanques netos. Y es por eso que el posicionamiento de los soportes es un poco más difícil. Los soportes se basan más en regeneración de vida y velocidad de movimiento para los aliados. Y eso automáticamente hace que te posiciones de una manera diferente a los tanques. El mejor posicionamiento que puedes tener es estar siempre en el centro de todos tus aliados. Entre el combatiente y el tirador es la mejor posición que puedes tener. Si el jungla aliado es tanque, puedes estar entre él y el mago o tirador. Nunca muy adelante de todos y nunca muy atrás de todos. Prácticamente es estar en el centro de todos para que tus habilidades puedan favorecer a todo el equipo. Jugar soporte como si jugaras un tanque neto es la idiotez más grande que puedes cometer. Deja de hacerlo, ya que los soportes, a diferencia de los tanques, se suelen retrasar bastante en farmeo si es que mueren al principio de la partida. Y nadie quiere un Saiyajin que no se puede mover. Con los magos tenemos dos tipos de magos, daño explosivo y daño continuo. Los dos cumplen el mismo rol, pero el posicionamiento de los dos es muy, pero muy diferente. Comencemos por los de daño explosivo. Este tipo de magos es como ya lo expliqué con los tanques. Es cuestión de no dejarse ver en el mapa, ya que generalmente esos héroes matan al rival de un combo. Lo que automáticamente te hace pararte estratégicamente por el mapa. Para eso tienes que saber en qué arbusto espera el rival y sobre todo ir por el rival correcto. Para explicártelo más fácil, tu trabajo como mago de daño explosivo es hacer que el rival inicie la TF con uno menos. En otras palabras, tu prioridad, aparte de la línea y gankear las líneas laterales, es sí o sí tratar de siempre ir ganando en ventaja numérica, lo que te obliga a ir por el rival a como dé lugar. Arbustos en la jungla del rival son el mejor lugar para esperar. Los arbustos de las líneas laterales son otros arbustos muy buenos para matar al rival. Trata de no extenderte y siempre mirar los ítems del rival, ya que si haces bien tu trabajo, se armarán ítems de defensa más rápido de lo que tú puedes imaginar. Y con los magos de daño continuo es siempre estar pokeando al rival, atrás de todo tu equipo. No tienes daño para matar de un combo, así que poco a poco tendrás que ir bajándole vida, lo que te obliga a jugar más precavido y estar atrás de todos en TF. Piensa que eres un tirador, pero de daño mágico. Trata de buscar ese momento preciso para matar al rival o hacer que tus aliados los maten. Nunca vayas a la cabeza de todo tu equipo, ya que si mueres complicarás demasiado tu equipo en TF. Siempre trata de estar atrás de tu tanque y combatiente a cómodo el lugar, y si no hay nadie, solamente retrocede. No vale la pena estar solo caminando por el mapa y exponerte a una muerte por los combatientes o asesinos rivales. Con los junglas solo explicaré los junglas que no van de tanque, ya que jungla tanque no hay mucho que explicar. Entrar a TF y aguantar todo lo que te tiren, no hay estrategia y prácticamente no hay mucho que pensar. Pero cuando juegas otro tipo de junglas es un poco diferente, ya que tu prioridad siempre van a ser los héroes de daño del rival. Ahora, más que el posicionamiento, es el momento en el cual entras lo que lo hace un poco complicado. Por lo general, si juegas asesinos, es mejor esperar a que la TF ya haya iniciado para recién entrar. Cuando el rival está sin habilidades, es el mejor momento para atacar. Y obvio, tienes que ir por los costados o por atrás del rival. Nunca por el mismo lado donde están tus aliados, ya que tendrás que pasar la pared de tanque, combatiente, etc. Es muy importante que esperes un momento cuando la TF ya haya iniciado. Eso te dará un poco de tiempo para analizar y ver por quién quieres ir. Lo que te ayudará a reposicionarte para entrar, matar y tener una forma de escape. Nunca entras al mismo tiempo que todos y espera a que el rival se deje ver para que busques la ruta perfecta para entrar a matar. Toma este clip como ejemplo. Todo mi equipo fue en busca de uno mientras que yo esperé por los rivales correctos. Y así terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. El posicionamiento es algo muy importante en todas las partidas y es algo que todos deberían de saber. Así que deja tu like y comparte este video si piensas que le puede servir a otros. Esta es una nueva sección en el canal, el cual llamaré Lo que nadie te enseña. Trataré de sacar contenido como este y solo espero que sea bien acogido por todos y cada uno de ustedes. No les quito más de su tiempo. Una vez más, gracias. Y nos vemos.